Yo sé que fue por mí que acabó este estorbo Y que no lo sé mi memoria que por las noches te voy a morir Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se me escondía Ir a la gente que yo espero Casi ya estoy en lo que es porque tú andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca Mira que si tú regresas Vas a quererte Porque te juro que esta vez voy a quererte Cuando esta historia le hace falta una segunda parte Que nos digan que eso nunca sale bien Vas a quererte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedar Yo que me acostumbro a estar arrepentida Siempre esperando a que llegue el día en el que decidas Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque tú andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vamos Barcelona ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos Barcelona! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No me quería ir y hacer la interés.